Esta semana leemos la parasha Pinhas, una porción de la Torah que nos ofrece profundas lecciones sobre el celo de la ley, el liderazgo y la justicia. La parasha anterior nos narra una situación de decadencia moral y espiritual. Los israelitas se involucraron con prácticas idólatras y relaciones prohibidas con mujeres moabitas. Es cuando aparece Pinhas, el nieto de Aarón, tomando un papel protagónico por su acción drástica al matar a Zinri y a Kozvi, quienes desafiaban públicamente las leyes de Hashan. A primera vista, la acción de Pinhas puede parecer extrema incluso hasta violenta. Sin embargo, la Torah nos explica que su acto fue realizado por un celo devocional y no por una ira personal. Pinhas actuó no por venganza, sino por su profundo amor y compromiso con la santidad del pueblo de Israel. Como recompensa por su profundo temor a Hashem, recibe un premio especial. Pinhas había nacido antes de la consagración de Aarón como sacerdote. Había quedado excluido. Sin embargo, por este acto recibe un pacto de paz y un sacerdocio perpetuo. De esto aprendemos que, aunque podamos estar excluidos de un pacto o promesa con el Creador, nuestra actitud, nuestra obra, nuestra rectificación puede hacernos merecedores de grandes promesas. Por último, la Pasha Pinhas incluye el censo de las nuevas generaciones de Israel, el mecanismo de la división de la tierra prometida y se aborda de manera especial las leyes de la herencia para las mujeres, resaltando la importancia de la equidad y de la justicia dentro de la comunidad. Shabbat shalom y que tengamos la sabiduría y el valor para seguir el ejemplo de Pinhas en nuestras vidas propias.